Obviamente, ya casi todo el mundo sabe lo que es el freestyle fútbol, hacer malabares con un balón de fútbol, que te diga eso, yo digo, quizá lo ha dicho como para quedar bien contigo, para que tú te sientas, pero no sé, en plan, lo dice, subhanallah, cuando yo conocí a Ronaldinho, ya estaba en un punto de mi vida en el que decía. Salamu alaikum, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, espero que estéis bien, hoy estamos aquí en el segundo episodio de mi podcast, primeramente agradecer a Allah por esta gran oportunidad y segundo agradecer a nuestro gran invitado en el cual está partiendo las redes, un freestyler que la está rompiendo totalmente, así que hoy tenemos a nuestro hermanito Moha Fese. Alhamdulillah, hermano, que bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, de nada hermano, ¿cómo estás Mohamed, cómo va? Alhamdulillah, hermano, ¿bien? Muy bien, muy bien, sí. Primera pregunta, ¿quién es Moha? Bueno, Moha, vale, bueno, yo a lo que me dedico es al freestyle fútbol, obviamente ya casi todo el mundo sabe lo que es el freestyle fútbol, hacer malabares con un balón de fútbol, bueno, me dedico a ello, hago espectáculos tanto en la calle como contratados para eventos, alguna vez en algún programa de televisión tal, algún que otro anuncio, compito también en, en esta modalidad, y bueno, eso, también creando contenido. Cuando yo te veo haciendo freestyle, hermano, con la pelota, porque yo te he visto en competición, ¿no te acuerdas en Play Now? Sí, 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 sí. Voy a veros, hermano, ¿cuánto llevas en esto del fútbol? Para hacer eso, ¿qué haces? Yo ahora mismo llevo siete años, siete años llevo con el freestyle, mucha gente me dice, yo creo que has nacido y directamente te has dedicado al freestyle, otra gente me dice, ¿sabes? Es decir, pero llevo siete años ya, siete años, obviamente jugaba fútbol antes, o sea, ya siempre me he llevado bien con el balón y tal, pero lo que te digo, llegó un punto en el que con mi colega Elami, estamos así en una pista, vimos a un chaval practicándolo, el Zohar, siempre un saludo para él, muchas gracias para él, siempre ha estado ahí desde el principio, nos enseñó este deporte, el cual a día de hoy es nuestro día a día, y eso es lo que te digo, fue todo gradual, empezó todo poco a poco y tal, y a día de hoy es lo que te digo, en plan, cada día con un balón. Joya, para mí, por ejemplo, cuando llevo el freestyle, siempre me hago la pregunta, ¿quién creó el freestyle este? ¿Quién fue la primera persona que empezó a hacer como freestyle con la pelota? En el freestyle no hay una teoría, es decir, como en el colegio que te enseñan esto, ha sido así, así es, o sea, no está estudiado ni tal, pero por lo que tengo entendido, yo, por mi conocimiento, viene del circo, es decir, de hace años se hacían ya malabares, bueno, malabares normales, y también había gente que hacía malabares con pelotas más grandes, y de ahí empezó a nacer el freestyle, luego los futbolistas ya empezaron, como cuando están calentando tal, siempre la gente los ve, una vuelta al mundo, se la pone toques con los hombros o con las rodillas. El yoga bonito. Claro, luego el yoga bonito, hizo un boom, es decir, el yoga bonito, el que todo el mundo lo conoce. Hizo un flow que flipas. Hizo un boom, creció también Ronaldinho, cómo no, también hizo crecer un... Y al final es eso, poco a poco se iba expandiendo, a día de hoy ya hay muchísimos freestyles, cada vez la gente conoce más el freestyle, y eso, en plan, yo creo que principalmente viene del circo, pero también de la calle, es decir, de estar con los colegas, echando unos toques y tal, pero si tuviéramos que decir de dónde viene originalmente, por mi conocimiento, del circo. Del circo. Y joya, y por ejemplo, el hecho de que, porque en verdad el freestyle de fútbol es como un submundo, porque en verdad yo, por ejemplo, empecé a conocer el fútbol freestyle, gracias a ti, gracias a Lamin, a Sheima, que fueron las primeras personas que yo vi haciendo... Veía eso, Ronaldinho, que era como magia. Claro, claro, claro. Hermano, era como una magia, el chaval en fútbol. Y lo sigue siendo, es decir, todo el mundo... Hermano, yo cuando... Antes de ir a un partido, ponerte sus vídeos para motivarte. Era una locura, hermano, o sea, nuestra época, yo soy del 92, y nuestra época, hermano, era como... Mano, qué espectáculo. Claro, y después de eso, joya, yo a ver... O sea, las primeras personas que yo vi en actuar, de decir, wow, ¿qué hacen con la pelota? En verdad fuisteis vosotros, porque antes de vosotros, yo no había conocido, no sabía esto. El freestyle, por ejemplo, los eventos, ¿es a menudo o es puntual? ¿Quién crea esos eventos de competición? Es decir, para hacer los eventos, ahora ya hay una federación de freestyle, la cual organiza el campeonato del mundo. Trabajan con Red Bull y hacen otro campeonato del mundo en el cual seleccionan. Hay varias competiciones y luego están las nacionales, las continentales, las de Europa, Asia, tal. Todo esto para luego hacer la competición mundial esta que te digo de seleccionando, ¿sabes? Pero es lo que te digo, hay una federación, pero es que es muy escasa. Es decir, tú no puedes, por así decirlo, competir una vez al año. En plan, si apenas puedes ir a Madrid, que se hace solo una al año en Madrid, y no puedes ir y hasta ya no has competido en todo el año. Imagínate, si no has podido ir a Madrid, ¿cómo vas a ir a Alemania o donde toque? O Praga para el Mundial, ¿sabes? Entonces, lo que está pasando ahora, por ejemplo, unos compañeros y yo también estamos organizando de vez en cuando aquí eventos en Barcelona. Organizamos opens. Lo que hacemos es un mundial, pero abierto. Es decir, puede venir quien quiera. Por eso viene gente de Italia, viene gente tal. Luego, esto está pasando en varios países. Pero es lo que te digo. O sea, si no tienes pasta no puedes ir. O es renumerado. O sea, si tú, por ejemplo, invitas a una persona a Italia, ¿le pagáis el viaje o él se tiene que pagar? Claro, es que es eso. Nosotros, es como aquel diría, por amor al arte. Ah, claro. Entonces, yo estoy poniendo de mi bolsillo para organizar un evento y yo no gano con ese evento. Es decir, yo me monto un evento, no lo hago como para ganar dinero, sino para yo competir, ¿sabes? Es decir, yo hago eso, traigo unos jueces para que hagan de jueces tal, pero yo no tengo nada que ver con eso. Es como que lo organizamos. Igual hacen en Polonia, hacen en Alemania, a veces hacen quedadas. Ya que no hay competición, hay gente que no le gusta tanto competir porque se sienten tensos, pues hacen quedadas y tal. Pero es eso. Empieza de lo principal, es la federación, y luego la gente va organizando lo que quiere, ¿sabes? ¿Para ti, Joya, es compatible tu profesión con tu religión? Sí, sí. Es decir, obviamente yo creo que, es decir, si nos vamos a poner aquí a analizar todo, tal, yo creo que a todo, a todo se le puede... Es decir, a todo, al menos por mi conocimiento, te digo. ¿De tu punto de vista? Desde mi punto de vista y por mi conocimiento, lo que yo sé sobre lo que por ahora sé que siempre se puede ir aprendiendo más y tal, pero sobre lo que yo sé, yo creo que sí. O sea, totalmente, es decir, al final es deporte, arte. O sea, no podría sacarte así un punto en el que digas, esto se podría... Todo tiene... Todo tiene, claro. Pero yo creo que sí, es totalmente compatible. Y al final, una cosa que también veo muy buena es que tus padres te apoyen en eso. Es decir, que a ellos les mole. Si a ellos les mola, para mí ya es como apto. Es decir, ahí es el primer apto. Ya, totalmente. Es que tú has dicho así como el din, ¿sabes? Entonces, una cosa que no aceptan tus padres de ti, ya estás... Por mucho que sea... Claro, si ya tus padres no lo aceptan es como ya es complicado. Ya es complicado, es como contradictorio o tal, entonces... Tú como freestyler musulmán, ¿cómo ves el mundillo? ¿En qué sentido? Tú siendo como musulmán, teniendo los valores del islam, teniendo como, ¿sabes? Hijo de musulmán, ser musulmán, el alrededor que te rodea en el fútbol. Es sano, es bueno, ¿no? Sí, sí, totalmente. O ves que es... Porque yo, por ejemplo, cuando yo bailaba joya, cuando yo hacía freestyle, yo bailaba joya para el laca. Yo quería dinero y por eso bailaba joya. Sí, sí, sí. Pero me molaba el baile, la música y todo, y se me daba bien. Entonces, ¿yo qué pasa? Que en el mundito, en el mundo en el cual me rodeaba a mí, en el freestyle, no me gustaba. No compatía porque mis valores no eran los mismos que esa persona. ¿Por qué? Porque habían personas de Asia, americanos, latinoamericanos... Sí, sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, y era como... A veces tenía que convivir con ellos y era como, uff, lo que tú piensas no me gusta. Claro, pero ahí es cuando vas a más en concreto en algún tema. Pero yo lo que te quiero decir así en el freestyle, es decir, es una locura. La comunidad del freestyle, ¿cómo nos llevamos todos? Porque tú piensas, en el baile es mucho... Es muy amplio. Porque hay muchos estilos de baile, hay muchos... Freestyle, tú piensas, freestyle. Ya fuera de nosotros, entre nosotros, nos apoyamos muchísimo. Es decir, yo veo un freestyler, tal, hace un truco nuevo y es que lo celebramos. Claro, ¡ah! ¡Ah! Nos ponemos a gritar, tal. Pero es lo que te digo, en el freestyle ha habido siempre... Como hermanos, es que es como hermanos, ¿sabes? En plan, tú mejoras y yo mejoro, me motivas, mini pic. Que es así y tal, pero siempre de risa, ¿sabes? Nos picamos, tal, a ver quién hace primero esto. Pues mira, después de dos meses te das cuenta que con el pique habéis mejorado los dos un montón. Luego en una competición tu colega, no sé qué, compites contra tu colega con el que entrenas. Y dices... Lo sabéis todo ya, en plan, venga, a ver. Te va a hacer y tú sabes que sabes lo que vas a hacer. Eso está guapo, eso está guapo. Muy guapo, al final. Y, Joder, por ejemplo, tú, por ejemplo, como futbolista, ¿vives de ello? Ahora, alhamdulillah, sí. ¿Vives del fútbol freestyle? Ahora sí, 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 sí. Es decir... ¿Y cómo es la movida? Son rachas, obviamente. Te llegan a veces ofertas de cosas, tal. Y pa'lante. Otras veces las buscas, no las encuentras. Se le va. Pero también hay que decir que... Tú sabes eso que te dicen, no te va a caer del cielo, tal. Obviamente todo es alda. Totalmente. Tú tienes destinado tu razzak. Lo que te va a llegar, te va a llegar. Pero también hay que decir que... Hay que moverse. Trabaja duro. Entonces, yo no te voy a mentir, yo no me voy a decir, yo trabajo durísimo, tal. Yo he tenido una época en la que entrenaba horas y horas y horas. Es decir, de llegar a entrenar ocho horas, en plan... Pero porque no me daba cuenta de las horas que pasan. Pero sinceramente, este último año, año y medio, sentía que no... O sea, no trabajaba tan duro como otra gente que conozco, que le da el triple de duro que yo. Y decir, subhanallah, a mí me están llegando ciertas cosas que me... O sea, digo, se lo merece más que yo, por así decirlo. Pero lo que te digo, al final, es trabajar. Trabajar duro lo máximo que puedas. Es decir, irte fuera de tu ámbito. Es decir, no solo siempre porque entrenes freestyle, te van a coger... Si no, también, si vas a hacer freestyle, también trabaja las redes. Trabaja tu conocimiento de marketing para tú vender tu propio show. Trabaja tu conocimiento de vídeos para no necesitar de... O sea, obviamente, siempre está bien que tengas a alguien que te ayude con los vídeos, tal. Pero si tú sabes, ya también tienes un pequeño conocimiento. Al final, tú te especializas en varias cosas que te hacen mejor, por así decirlo, ¿sabes? Es decir, no cerrarte en una cosa. Y como tú has dicho, en plan, vivir de ello hasta hace un año lo veía imposible. No te voy a mentir. Es decir, yo decía imposible. Pero cuando tú ya te das cuenta de que estás en casa, te estás haciendo un poco más grande. Mayor, la cosa ya cambia. Todo cambia. Te miran como el hombre de la casa, que digo, mira, no tengo ni barba, ¿sabes? Pero... Claro, ya está. Ya no eres el niño. Claro. Y ya tienes que decir, hostia, tengo que ayudar en casa. Aunque no te lo pidan. Es decir, tú tienes que tener eso dentro. Claro, ya te sale a ti normal. Ayudar en casa. Claro. Ese, obviamente, Allah. Es el... O le quiera en todo. Y eso, conforme tú te das cuenta de lo que quieres, lo tienes claro. Y lo necesitas y lo quieres, pa'lante. Sea lo que sea, vas a vivir de ellos y de verdad lo visualizas. Ve el trabajo a nivel tal, porque no mucha gente lo hace. Tú como musulmán, Joya el Aziz, ¿cómo ves la comunidad musulmana aquí en España? La comunidad aquí en España, ¿cómo te diría? Es como que... O sea, desde mi punto de vista... Sí, sí, como Mohammed, Joya. ¿Cómo lo ves tú? Desde mi punto de vista, hay tipos. Es decir, hay tipos de personas. Obviamente está el que lo tiene desde pequeño, súper... Oculcado o a tope. Oculcado o tal. Otra gente que se lo toma como... Ya como que se lo... No sé si es la forma en la que se lo inculcan. O la presión tal, que al final acaban como diciendo... O sea, se sienten como forzados a hacer cierta cosa que... Eso es malo también, es decir. Alguien sentirse forzado o a tal. Porque yo es lo que te digo. Yo, por ejemplo, siempre mi padre. Siempre todo... Alhamdulillah, todo lo que me ha enseñado siempre. Tanto mi padre como mi madre. Siempre lo que me han enseñado ha sido como muy... Creo que eso es lo que me ha hecho ver las cosas así. Como me enseñaban y distanciaban. Te dejaban a ti como aprender. Y tú apréndelo. ¿Sabes? Entonces yo creo que es eso. Hay distintas personas. Hay de todo. De este extremo hasta el otro. Que ya tú imaginas hasta qué punto y a qué punto. Pero es lo que te digo. Hay de todo. No es como, por ejemplo, en Londres. Bueno, en Reino Unido. Es increíble. Yo, por ejemplo, en TikTok y tal. Me salen vídeos de grupos de 30, 40 personas entrenando en barras. Llega la hora de rezar y rezan. Todos rezan ahí. O sea, masha'Allah. Porque digo... Motiva, motiva. Me imagino yo. En plan, una quedada así con los chavales y ir a jugar un partido. O sea, eso no lo ves aquí. O sea, es complicado verlo aquí. Y también, no sé, quizás es por el pensar. ¿Qué van a pensar si me ven a pasar gente por la calle? ¿Nos van a ver aquí? Creo que nadie tiene como esa iniciativa de decir... ¿Qué más da? ¿Sabes? Lo único que realmente te tiene que ver. Pero al final hay de todo, sí. De hecho, hay un dicho como... Hace poco vi un sheikh, el sheikh Uthman, que es de Dubái, creo, de Qatar, no recuerdo bien. Es un ilm, masha'Allah, de esta época. Y decía que él estuvo una vez en Andalucía, en la mezquita de Andalucía, en Córdoba. Y claro, él dice que paseaba y veía como en las paredes, pues, dichos del profeta, que dices, Corán, en las paredes de la mezquita de los antiguos musulmanes. Y claro, su madre iba como iba, él iba, pues, se notaba que era muslim, iba con su madre. Entonces una mujer se acercó a él y le dijo, ¿you muslim, muslim? En realidad una española se acercó, una chica española, no sé dónde era. Le dijo, muslim, muslim, y él como que, ¿sabes?, sacó pecho, en plan, orgulloso, en plan, yes, I am muslim, ¿sabes?, en plan... Y dijo que eso es lo que hoy en día ha perdido la comunidad musulmana. El estar orgulloso de serlo. Qué licuado, hermano. Claro, claro. ¿Sabes? Él como, ¿eres musulmán? Sí, yo soy musulmán, rollo. Soy muslim, masha'Allah, alhamdulillah. Pues eso como... Y él dice que se ha perdido eso. Sí, sí, totalmente, es decir, es algo que... Es que es así, es decir, hay ciertas cosas como... Es raro que tú escuches, es la hora de rezar, me voy. Sí. No, es como, es más, es más normal que te digan, oye, vamos a rezar, que te digan. Bueno, luego rezamos. Sí. Es más normal eso que la primera... Entonces, yo, por ejemplo, hace poco estuve en Marruecos, bueno, en Melilla, en la frontera con Marruecos, y lo que me doy cuenta de que los chavales de ahí, por ejemplo, estamos comiendo, subhanAllah. Y claro, es que tú al final te acostumbras, estás comiendo, tal, y veo un chaval de 13, 14 años, masha'Allah, se levanta, va al baño, digo, no sé, va al baño. Digo, que sale, ¡ay, ha dejado su comida ahí! Estábamos comiendo todos juntos porque era un evento y tal. El único, ¿eh?, que se ha levantado, se ha levantado, ha ido al baño. Vuelve, entre que me despisto, así un momento me giro y le voy a ir rezando él solo. Flip, hermano. Él solo, ¿eh? 13 años. Él solo. Y digo, ese chaval, o sea, no ha mirado ni pa' aquí, ni pa' aquí, se ha levantado, ha ido a tut-da... Salate y a salate. No conoce nada, no conoce a nadie. Acaba, se siente y ya sigue riendo con sus colegas, con sus hermanos, normal. Es como que ha dado un ejemplo a todos, en verdad, en plan, mira... No, nos ha espabilado a todos, a todos. Había un momento que nos hemos empezado a mirar todos así, en plan... Masha'Allah, ¿sabes? En plan, Uthbarq Allah, Alehu Allah, que... Sí, sí, ¿y tú por qué, por ejemplo, Joya, por qué crees que no hay tanta comunidad aquí y la que hay es como... Es lo que te digo, yo creo que es el hecho de qué van a pensar, ¿sabes? Yo, es lo que te digo, yo hasta hace poco, ahora porque también como la vida son rachas y tal, son periodos, pues en el que estoy ahora y en el que me siento muy bien, es decir, yo, por ejemplo, un viernes no puede fallar el quedar en grupo, todos vamos, vamos a la mezquita, es viernes, tal, alhamdulillah, pero yo creo que todas esas colegas con los que voy, antes no... Ese no era nuestro plan de un viernes, por ejemplo... Un viernes por la tarde, en medio día. Hemos salido del instituto, tal, o de lo que sea, era ir a comer. Y luego tú vas un viernes, no sé qué tal, a rezar, no sé, me doy cuenta, es decir, tú miras para aquí y para aquí te das cuenta de, vale, es que me siento bien, no sé por qué... Hay gente que... Yo, por ejemplo, decía, imagínate que vaya a la mezquita y me van a decir, anda, solo vienes el viernes. O, anda, tal, aquí encima, ahora rezas. Es que esos comentarios son comunes, en plan, aunque parezca una barbaridad, son comunes. Ah, míralo, no ha rezado en su vida y reza ahora. Es que... Para que veas. Y en verdad, muchos, yo pienso que, yo, por ejemplo, por mi experiencia, yo soy, yo, alhamdulillah, pues muchas veces voy a la mezquita y tal, y veo a la gente, joya, no es que veo a la gente y veo a los chavales, veo a los jóvenes, veo a la gente. Joya, y la mayoría de personas que van a la mezquita, el 90%, o te podría decir, el 95%, en mi experiencia, en mi mezquita, son mayores. Sí, sí, sí. El 95%. Luego hay un 5%, 4%, te podría decir, incluso 3%, que somos jóvenes. Y claro, yo a veces pienso, wow, pero claro, luego veo a la gente, a la comunidad musulmana, que son los mayores, que son los que, digamos, que llenan las mezquitas, tienen esos modales que tú has dicho, en plan, vienen, vienen, yo que sé, ven a un chablito del barrio joven, viene, va a entrar a la mezquita, va a rezar, y lo miran en plan, ¿qué? Hoy sí, no, hoy vienes. O tal. Hermano, en vez de decirle eso, hermano. Masha'Allah. Orgulloso. Alhamdulillah que vienes, alhamdulillah que vienes una vez. Tal como está la sociedad hoy en día, joya. Es como agradecer eso, alhamdulillah, en plan, alhamdulillah que has venido hoy a rezar. En plan, alhamdulillah. Claro, yo lo que te digo, yo por ejemplo, yo el viernes es el día que digo, no se puede fallar, ¿sabes? Es decir, pero, es decir, otros días, por ejemplo, quizá no te va a mentir, yo por ejemplo, estoy, salgo por la mañana, voy a grabar, voy a un evento, voy a tal, no sé qué, vuelvo a casa, a rezar, salir, a hacer lo que tenga que hacer, luego editar. Es decir, más o menos, te adaptas a la rutina, pero siempre, es lo que te digo, ahí ese viernes que no puedes fallar, pero obviamente, Inshallah, en un futuro me gustaría, en plan, obviamente mezquitas ahí en todos lados. O sea, no hay una excusa de, es que está lejos, o es que esta no me gusta. Hay mezquitas para dar y regalar. Sí, sí, sí. Y dejando de lado las mezquitas, el hecho de rezar. Es decir, rezar en tu casa, o ni eso, en la calle. Donde te pillas rezas, alhamdulillah. Eso es donde venga tu huqt, reza, alhamdulillah. Hace tres días, aquí en la zona de paralelo, bueno, como entrando al Rabat, fui a comer con unos colegas después de grabar, y había, era un restaurante que lo he notado cambiado. Y yo, ¿habéis hecho reformas aquí? Me dice, sí, mira, hemos puesto, hemos quitado esa parte, hemos puesto como una habitación para rezar. Y dije, o sea, me quedé como, así como ahora, ¿sabes? En plan, un poco, y fue como el click. ¿Qué es lo primero que se te ocurrió? Claro, alhamdulillah, lo primero. ¿Sabes? En plan, y para adelante, en plan, y a partir de ahora, decir, fui hace tres días, volví hace dos, y ayer. Ya ves, claro. Porque digo, digo, ¿dónde puedo ir a comer? Mientras que preparan la comida, dices, ¿rezas? Es como que dices, imagínate ahora, se animan todos los restaurantes así, halal, y ponen una habitación así, aunque sea una habitación así, tampoco es que fuera una habitación gran, era mucho más pequeño que esto, en plan, y suficiente, ¿eh? Alhamdulillah, mientras haya para rezar, aunque sea una persona, ya está bien. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu objetivo, joya, como futbolista? Objetivo, objetivo, ¿cómo te diría? Lo principal, obviamente, o sea, siempre hay mini objetivos y tal, pero entrando en el mundo del freestyle, a mí me gustaría realmente incitar a mucha gente a practicarlo, obviamente, también vivir de ello es algo que... Todos queremos vivir de lo que nos mola. Que nos gusta, claro. También el hecho de trabajar de lo que te gusta, puede incluso hacer que te deje de gustar, porque lo haces como forzado, pero siempre que lo hagas tú como de corazón, y porque te mola, eso, vivir de ello, incitar a la gente a practicarlo, poco a poco, poco a poco que vayan siendo más, que vayan habiendo más competiciones, poder crear, qué sé, o abrir una empresa para hacer eventos y tal, y poco a poco ayudar a los chavos, porque hoy en día también, no te voy a mentir, yo veo a mucha gente perdida, en plan, chavales pequeños que no saben qué hacer, no saben por dónde tirar, yo creo que el deporte es lo principal que te tiene que venir a la cabeza, en plan de, ¿qué voy a hacer? Busca un deporte cualquiera, prueba, quizá pruebas dos días básquet, no te mola, cambia el fútbol, cambia el boxeo, alguno te va a molar, y eso te va a mantener centrado, te va a mantener ocupado, porque también, muchas veces, no es el hecho de hacer deporte para estar fuerte, o para estar... Sino por la salud, ya, y por... Y no solo por la salud, sino, ese tiempo que ocupas ahí, es mejor ocuparlo ahí que en otra cosa. Yo prefiero ocupar dos horas en el gimnasio, aunque yo sé que por la comida y tal no me voy a poner aquí ni muy grande ni nada, pero obviamente, las dos horas que yo me tiro ahí, yo sé que esas dos horas voy a salir de ahí bien, en plan, que me siento bien, y encima no las he ocupado en otra cosa, por así decirlo, sintiendo que las estoy perdiendo, ¿sabes? Y por ejemplo, en el mundo del freestyle, tres cosas que digas tú, en el mundo del freestyle esto no me gusta mucho, tuyas, personales, ya sea entrenamiento, la comunidad, con lo que sea, tres cosas que digas al mismo. Te voy a decir tres, sí, vale, pues mira, una de ellas, que voy a empezar por ella, porque es la primera que conforme has dicho que no te guste, he dicho esto, tema de cuando vamos a hacer espectáculos y tal, a ti te contactan marcas, te contacta eventos, te contacta... Bueno, ¿quién te contacte? Hay un problema muy grande, que te contactan a ti, contactan a tu colega, contactan... Porque claro, somos pocos aquí en España. Y contactan a todos. A casi todos. El quien salga, pues salga. ¿Qué pasa? Que hay gente... O sea, yo no lo digo directamente por alguien, sino que unos estamos intentando, viviendo realmente de esto, y otra gente lo tiene más como un hobby. Entonces, la gente que lo tiene como un hobby, es como más, ah, no, dame lo que sea. Y otra gente dice, mira, este es mi precio, yo trabajo por eso. ¿Qué hace? Que te hace perder el valor. Claro. El freestyle pierde valor. ¿Por qué? Porque tú le dices, un ejemplo, mira, por esto te voy a cobrar 150 euros. Viene otro, te dice 50. No, no, le dice, dame lo que quieras. O si quieres, solo dame un chándal. Qué fuerte, eso pasa en muchos. Y es como que dices, me gustaría que hubiera como una norma, de que todo lo es... Unas reglas como si... O que hubiera alguien que gestionara todo esto, por ejemplo. También que hay otra cosa que no me gusta, es que hay eventos en Madrid y mandan a uno de Valencia. Hay eventos en Barcelona y viene uno de Madrid. Es decir, ¿por qué no va el de Barcelona y así todos también están integrados en eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando empezaba en el freestyle, ya me hubiera gustado a mí hacer un evento. Yo creo, yo porque desde... yo empecé con una edad en la que tenía mucho tiempo libre. Desde el principio me ha gustado muchísimo, pero yo creo que un chaval empieza, le toca a un evento, ganar lo que sea, en plan, que ya estás ganando dinero con lo que te gusta, aunque sea poco. Yo creo que eso te motiva. No, por ejemplo, uno, un chaval no hace ningún show en todo el año y otro hace 150. Y ninguno de los dos tiene diferencias entre uno y el otro, ¿eh? Incluso alguno entrena mucho más que el otro. Pero el otro, mira, ha tenido la suerte de que de boca en boca se ha movido, ¿sabes? Pero bueno, al final también así es como funciona todo, ¿sabes? Es decir, lo que vende se rula. Porque luego, por ejemplo, en el mundo del freestyle mismo, en la comunidad del freestyle, digamos, hay como dos partes, ¿no? Está el chaval que, por ejemplo, la gente que trabaja en plan tiktokers, que hacen vídeos para YouTube, que se mueven, digamos, en el mundo, y luego hay otros que son más freestyle, solo se dedican a competición. Freestyle o incluso ni compiten, lo hacen porque le mola entrenar. Igual que te he dicho yo, esas dos horas que yo me paso, que si voy al gimnasio me paso ahí, pues él esas dos horas las hace entrenando. ¿Por qué? Es como ya su rutina, es lo que le mola, la superación. Esto no lo hacía hace dos semanas y ahora sí. Y otra gente no, otra gente me molaría vivir de esto, subir en las redes sociales para tener más visibilidad, porque al final, obviamente las redes sociales es algo, un mundo paralelo, pero obviamente es algo que se tiene que admitir. Tú tienes seguidores, tienes gente, mueves masa de gente, tienes muchas más posibilidades de tener espectáculos, poder vivir de ello que una persona que no, ¿sabes? Claro. Y, por ejemplo, en el tema de competición o, por ejemplo, digamos, de freestyle con Mohamed, por ejemplo, ¿alguna experiencia que hayas tenido en plan, wow, tío, que te haya chocado? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en general, en fútbol, digamos, el mundo del fútbol freestyle. ¿Alguna experiencia que hayas dicho, wow, tío, me pasó esto, hermano, y fue como un shock para mí? Conocer a Ronaldinho. Lo hablé con Chayma el otro día, es lo mismo, ¿eh? Es una, es que te digo, obviamente yo soy una persona que al principio, cuando empezaba el freestyle con 16 años, yo no necesitaba conocer a Ronaldinho, yo con conocer un youtuber que lo miro mucho, lo miraba con los ojos brillando, y decía, quiero ser como tú, ¿sabes? Cuando yo conocí a Ronaldinho, ya estaba en un punto de mi vida en el que decía, o sea, obviamente yo no tengo, yo no soy Ronaldinho, pero yo digo, es una persona igual que yo, no tengo por qué ponerme nervioso, ¿sabes? En plan, bueno, o sea, yo ya sabía que iba a conocerla. Entonces, pero lo ves entrar por la puerta, te saluda, y lo primero que nos dice, no sé si te lo contó, Chayma, lo primero que nos dice, hostia, he visto vídeos vuestros muy bien, no sé, ¿qué? ¿que él ha visto vídeos míos? En plan, a ver, que los vídeos se rulan, tienes vídeos con bastantes números, que te diga eso, yo digo, quizá lo ha dicho como para quedar bien contigo, para que tú te sientas, pero no sé, en plan, lo dijo de una manera que dije, o sea, nos quedamos como tres segundos mirándonos entre nosotros, miré para los dos lados y dije, o sea, no sabíamos qué responderle, ¿sabes? Nos quedamos callados, se fue él, ¿sabes? Nos saludó, dijo eso y se fue. Pero, y luego ya, cuando le dijimos, podemos hacer un vídeo, se lo dijimos así en plan, porque obviamente no es lo mismo conocerlo que tener el vídeo para demostrarlo, ¿sabes? No es lo mismo, en plan, no para demostrar, sino también para tú tenerlo, de aquí a unos años tú tienes ese vídeo y, obviamente, es un pedazo de recuerdo, ¿sabes? Pues, lo primero, no nos dejó ni acabar la frase, oye, podemos hacer, sí, uno, 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 ¿eh? Tuvo paciencia, en plan, uno, acabó, dice, venga, va, ¿a quién le toca? Tú, venga, va, y se iba a ir, y se queda uno, no sé qué, se va a quedar uno, lo siento, él diciendo, lo siento, no sé qué, venga, vamos a darle, para que veas. La humildad, que por mucho que tengas, al final, lo que te digo, uno es igual que otro. ¿Tú, por ejemplo, en el freestyle, ¿tienes gente que te inspira? O sea, ¿hay chavales que dices que te fijas en ellos para aprender o...? Ahora mismo no, pero he de admitir que yo, por ejemplo, cuando, o sea, no cuando empezaba, sino cuando ya empezaba a competir ya, rollo, voy al campeonato de España, quiero ganarlo, es decir, no vas con la mentalidad de voy al campeonato de España, lo que sea, sino ya con esa mentalidad de... ahí sí que me inspiraba el actual campeón del mundo que ha ganado, es que ya no sé ni cuántas veces ha ganado un noruego, se llama Erlen, y de hecho, cuando iba a las competiciones, la gente me decía que eres el mini y tal, te copias de él, te... Yo, sí, sí, me copio de él, yo le decía, sí, me copio de él, sí es lo que hago, es decir, yo no me escondo, al revés. Yo cuando lo veía a él, se lo decía, yo, bueno, no sé qué, ¿cómo haces esta? En plan, yo no me le decía... es decir, yo en mi cabeza era... O sea, obviamente no se lo cogía a él, yo en mi cabeza, ¿qué decía? Yo decía, si cojo yo ahora y aprendo trucos de casi todos, llegará un punto que con el truco de este y este los junto y sacaré mi propio truco. Pero si no sé hacer esos trucos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? En plan, no voy a poder hacer ciertos trucos sin tener un cierto nivel. Entonces es eso, yo siempre me he inspirado de los que están más en el top, tal. También tus colegas, al final también ellos también te inspiran, ¿sabes? Porque tú ves tu colega, ha mejorado en algo y dices, yo también te voy a darle caña. Es que es así, subes tú, súbelo un poco, sube y así hasta que... Hasta que dices... Es como que, es como, por ejemplo, una de las cosas que también antes, volviendo un poco a antes, una de las cosas que me ha gustado que has dicho es cuando conociste a Ronaldinho, en plan, tú estabas en un momento en cual es una persona como yo, no... ¿Eso crees que ha sido por tu religión? ¿Eso te ayuda? ¿Diente a choque seas? Porque, por ejemplo, nosotros como musulmanes, yo, por ejemplo, antes, pues sí que es verdad que yo tenía como... De ver a alguien, yo qué sé, famoso, tal, y decir, guau, ¿sabes? De impresionarme, guau, es famoso, y míralo, está aquí. Pero alhamdulillah, lo que me ha enseñado, una de las cosas más grandes que me ha enseñado, es como, aquí todos somos iguales, alhamdulillah, aquí todos somos personas, aquí todos somos creación de Dios, y tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Tú eres como eres, eres lo que haces y tal, valen lo mismo. Y lo que vale es la persona, no lo que tú seas o no tal. ¿Tú, con Mohamed, tienes eso? ¿La religión te ha ayudado en ese esto? Que, como te he dicho, que yo de pequeño siempre he visto así, veía un youtuber, guau, no sé qué. Pero a mí lo que me hizo ver eso fue, de hecho, o sea, lo que más me hizo ver eso de que tú y yo y todos los que estabas aquí, por ejemplo, valemos lo mismo. Es decir, por mucho que, por ejemplo, hablando de dinero, de seguidores, de lo que quieras, valemos lo mismo. Es decir, ¿qué me hizo ver esto? No recuerdo exactamente cómo era, pero era una pequeña historia de nuestro profeta Mohamed, que decía, creo que era la época en la que estaban construyendo la mezquita en Medina, creo que era. Y él ya estaba mayor, obviamente. Pues estaba mayor, estaba cogiendo peso y se le acercó un chico. Le dijo, oh, profeta Mohamed, déjame llevarlo yo, que tú estás mayor. Es decir, tú no tienes que llevar peso. Se rió y le dijo, ¿por qué? Si tú y yo somos dos hombres, en plan, valemos lo mismo. Son pequeñas cosas que yo dije, vale, es que un profeta que le haya dicho eso a un chaval, ¿sabes? Un joven, 20 años. Claro, marca mucho. Le dice, trae, que te lo llevo. Y dice, ¿por qué? Si tú y yo valemos lo mismo. Ves, coge otro y seguimos trabajando, ¿sabes? Avanzamos. Para que luego tú te des cuenta de que, por mucho que tú llegues a tal o cual, tú vas a, por ejemplo, hay eventos en los que invitan a dos tipos de, un chaval así que lleva, tiene sus seguidores así en Instagram y luego hay otro que ya, por así decirlo, es decir, ya los tratan de diferente forma. Es lo que, ¿sabes lo que te quiero decir? A uno lo ponen ahí en un bip, en un tal, en un pedastal, ¿sabes? Luego otra persona. Es decir, no quiero que a mí me trates como él, ni simplemente que tanto el currante, el que viene a montar las luces, como el que, imagínate, viene un cantante a montar un show. Yo qué sé, no los pongo, ¿vale? Entiendo que no quieras ponerlos juntos, quizá por la intimidad de tal, pero, yo qué sé, la comida lo mismo, tal, no entiendo por qué tienen que poner diferentes cosas, ¿eh? Y, ¿cómo sería? Distinguir. Distinguir en plan en esos aspectos, ¿sabes? Ahora, antes de acabar, Joya, quiero que digas un consejo, mirando a la cámara, un consejo a la gente, en general, a los jóvenes. Chavales que, por ejemplo, como tú, que de la nada, alhamdulillah, han estado dándole tope, han llegado a un top, están haciendo algo, creyendo en algo. Un consejo, Joya el Aziz. Lo primero, si eres creyente, alhamdulillah, no pierdas la fe, porque, la verdad, he tenido rachas buenas, malas, muy malas, y siempre me he dado cuenta que, cuando vuelves y crees, tienes una fe en algo, siempre he tenido esa remontada, todo me ha vuelto a ir genial, incluso mejor que como estaba antes. Los padres, cuando tú estás mal con tus padres, las cosas no van, como por mucho que estés generando dinero, estés haciendo lo que quieras, si tú estás mal con tus padres, tú estás mal. Por mucho que hagas lo que hagas, vas a estar mal. Por eso, lo primero, tener la fe en creer, al menos yo creo, alhamdulillah, y creo que es algo que yo lo he comprobado, es decir, he estado mal, mal, mal. Ponerme a rezar, pasarme la tarde rezando, y el día siguiente la cosa ha cambiado totalmente, todo bien. Creer en los padres, y darle esa confianza a tus padres, que ellos te la den a ti, estar bien con ellos, te van a aconsejar, si algo no lo ven bien ellos, piénsatelo dos veces, porque no te lo van a decir. Tus padres nunca te van a desear el mal, nunca, nunca, nunca. En mi cabeza no cabe que un padre le des el mal a su hijo. Y eso, con tener esas dos, yo creo que lo demás se va fijando. Tener objetivos, puedes tener todo tipo de objetivos, yo no creo que haya un límite de objetivo. ¿Quieres ser millonario? Ves a ser millonario. Hazlo. ¿Quieres ser piloto de Fórmula 1? Ves a ser piloto de Fórmula 1. No lo pienses dos veces. ¿Qué vas a tardar? ¿Dos años? ¿Diez? ¿Veinte? Solo el de arriba creo que es el que sabe cuándo te va a llegar, o quizás que no te va a llegar, el que no está escrito para ti. Pero yo lo tengo claro. ¿Quieres ser esto? Hazlo. No hay duda de que te puede llegar. Sobre todo, antes de todo, mi gente, suscribiros a mi canal, estaros atentos porque lo que viene es candela. Así que ya sabes, inshallah, inshallah, vamos a traer muchos más invitados, muchas más sorpresas, así que nada. Muchas gracias por todo, brother. A ti, hermanito. Activos ahí, ¿eh? No falléis.